Exclusivo desde Richard's Un Cellular, AIM Music Hola que tal mi gente, les habla Airon desde Santiago de los Caballeros Participando en el concurso Dinero por Cantar Voy a cantar esta canción, Directo al Corazón Dice así Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara príamente a pie de agropa Te juro que me haces un favor Después de que no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve de ti Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno nega ver Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Oh 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 Gracias por ver el video